Me creían derrotado y pronto vais a ver su shock al verme triunfar y entre llamas vencer jamás pensé en regresar cuánto tiempo a perder me dan otra oportunidad y voy a ganar pues tengo un plan, explícanos más, al fin tengo un plan, no dejes de hablar solo debéis obedecer pues tengo un plan reunamos a los animales de las tierras oscuras a todos juntos yo liberales y al estar preparados lo conseguiremos y triunfaremos pues el reino va a hacer mi dominio otra vez pues tengo un plan, al fin tengo un plan cuéntanos más solo debéis obedecer tengo un plan al fin tengo un plan es el mejor tengo un plan cuánto va a por solo debéis obedecer sí, tengo un plan ¡Hasta la próxima!